En el mundo entero, y en la vida del mar yo sé Y me llevo así, y hasta menos, y desde los bestimos los dos Me encontré, vamos así, con vosotros, que no tienes tú Vamos a ver y no, vamos a ver y no, porque mi vida yo la sé, y mi vida sí